La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, contabilizan alrededor de 12.000 niños con discapacidad que formarán parte este año de la matrícula escolar. Sin embargo, agregó que a nivel general hay una brecha de unas 18.000 personas con discapacidad que necesitan ser cubiertas. Y a nivel general afrontamos el reto, el desafío de continuar fortaleciéndose la articulación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud porque es la institución que rectorea el programa Todos con Voz, que lleva toda la estadística de la situación social de las personas con discapacidad en Nicaragua. Y cuando decimos acá, desafío de reducir brecha, es por el hecho de que en las estadísticas del Ministerio de Salud se presentan alrededor de 30.000 nicaragüenses en edad escolar, es decir, menores de 18 años, y que en las del Ministerio de Educación esta cifra es más baja, estamos hablando de 12.000. Entonces, hay una brecha de 18.000 compañeros y compañeras con discapacidad que necesitan ser cubiertas. Y ahí, pues, donde este año nos hemos propuesto desde el movimiento asociativo en articulación con estas dos importantes instituciones, continuar fortaleciendo esa articulación, sobre todo en el territorio. Indicó que contabilizan 30 personas adultas que también van a iniciar su secundaria en educación de adultos. Y van a iniciar esta semana su formación correspondiente al 2023. Generalmente, estas personas lo que estudian ya es la secundaria, porque muchos de ellos han perdido la vista en el transcurso de la vida y como son personas del área rural, pues, han tenido una formación básica del nivel primario. Entonces, en esta modalidad de educación de adultos, la mayoría, la inmensa mayoría, están en modalidad de educación media, conocida popularmente como educación secundaria. Es importante porque antes eran casos bastante aislados. El hecho de que una persona ciega en edad adulta pudiera estudiar, y ahora, pues, es una buena práctica que cada vez se va haciendo más común y eso es lo que esperamos. La mayoría son del lado de Madrid, Nueva Segovia y Ginoteca. Noticias 12, Darlen Tellez.